Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Espectadores y espectadoras de Solidaridad, os damos la bienvenida a un nuevo programa esta semana en la que hemos dejado atrás hace muy poquitos días, para ser más concretos y más exactos, la semana pasada, el viernes, el día 10, la celebración del Día de los Derechos Humanos, una celebración que aquí en Asturias tuvo un especial relieve con una serie de actos que se desarrollaron principalmente en los centros de enseñanza. También tuvimos en Asturias a Samuel Ruiz, al obispo emérito de Chiapas, que recibió un premio precisamente relativo a la materia de derechos humanos, a su labor, coincidiendo además con esa efeméride, con ese Día de los Derechos Humanos. Va a ser un poco la temática que marque el programa de hoy, porque vamos a ver que también Carmen Bascarán, a la que tuvimos aquí en Solidaridad hace aproximadamente un mes, creo recordar, recibió un premio de esta materia allí en Brasil, de manos además del presidente Lula. Bueno, todo eso lo vamos a ver a lo largo del programa, pero lo primero va a ser nuestra habitual entrevista. Hoy, sin embargo, lo que no es habitual es que tengamos dos personas en la entrevista, pero hoy sí, hoy tenemos con nosotros a dos personas. Nos acompaña Ros Merlin Estupiñán, que es abogada del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ros Merlin, que tiene ya preocupación, te voy a tutear si me lo permites, tiene preocupación con que diga bien su nombre, bueno, lo intentaré a lo largo de la entrevista. Y está también con nosotros Esteban Barbosa. Muy buenas, Esteban, ¿qué tal? Buenas. Gracias por estar con nosotros. Esteban es secretario general de Central Unitaria de Trabajadores, concretamente en el departamento de Bolívar, en Colombia, y es uno de los sindicatos más potentes, digamos. La central obrera. Pues ellos dos están con nosotros aquí en Asturias, pues tal vez por una circunstancia un tanto desgraciada, podríamos decir, ¿no? La Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo tiene en marcha aquí en Asturias un programa de atención a víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia. Es un programa de acogida temporal que a lo largo de este año ha tenido a ocho personas que están amenazadas de muerte, por ejemplo, por defender los derechos humanos. Yo creo que con esta cuestión vamos a entender muy claramente, muchas veces a lo mejor nos preguntamos, ¿y qué es esto de los derechos humanos? ¿Para qué sirve? Pues bueno, pues esto de las violaciones a los derechos humanos es una cosa tan sencilla como que personas que se dedican a defender esta cuestión, pues estén amenazados de muerte, ¿no? ¿Podría ser tan crudo y tan realista como esto que estamos diciendo, a lo mejor, la cuestión? Sí, definitivamente se trata de eso. En Colombia se termina amenazando a las personas por el simple hecho de defender las libertades básicas que están consagradas en la declaración. La declaración universal de los derechos humanos y por ahí directamente se ven afectados estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, todo tipo de personas que de alguna manera tienen interés en que se respete la democracia y en que se respete la autodeterminación de los pueblos. ¿Una bobada, por ejemplo, o un líder sindical? En tu caso, Esteban. Sí, en mi caso, la Central Unitaria de Trabajadores, que fue creada en 1986, desde 1990 hasta la fecha, han sido asesinados más de 4.000 dirigentes y activistas sindicales en toda Colombia. Y además de eso, hoy se presenta el exilio de casi 600 dirigentes sindicales por el mundo y hay un desplazamiento interno dentro de nuestro país de dirigentes amenazados por fuerzas oscuras y, por decirlo así, por los paramilitares. En fechas recientes, además, compañeros tuyos, desgraciadamente, han sido asesinados. Sí, claro. La compañera, que es del Comité Permanente, puede denunciar aquí el caso de Arauca, donde las mismas fuerzas militares masacraron a unos compañeros dirigentes sindicales de la CUP, de la CUP Arauca. Ella podrá dar más información, pero hoy ejercer la actividad sindical en Colombia es muy difícil. Inclusive la misma OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en su informe de junio, denunció que el país más peligroso para ejercer la actividad sindical en el mundo es Colombia. No es desgraciadamente el único punto del planeta donde hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos, pero la situación de Colombia es especialmente sangrante, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama? El panorama es bastante delicado. Incluso oficinas como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el doctor Michael Frulin, ha dicho recientemente para marzo de 2004, saca unas recomendaciones donde muestra su tremenda preocupación porque Colombia se ha convertido en el país más peligroso para ejercer como defensor de derechos humanos. Entendido que en el marco de la legislación internacional defensor de derechos humanos es el sindicalista, tanto como lo es el educador, tanto como lo es el abogado y todo aquel que de alguna manera esté en esta línea de la defensa de la democracia. La misma doctora Gina Gilani que estuvo recientemente en Colombia cuando nosotros salíamos, ella llevaba que una semana de haber estado, ella es la relatora para los derechos humanos de la ONU, mostraba su tremenda preocupación porque dos años atrás había estado en Colombia, había hecho unas recomendaciones al gobierno colombiano pidiendo respeto para los defensores de derechos humanos y para la población civil en general y había encontrado dos años después que todas sus recomendaciones seguían sin cumplimiento, que la situación de derechos humanos lejos de mejorar había empeorado y que el gobierno colombiano no mostraba ningún tipo de respeto por este tipo de recomendaciones. Entonces, ¿qué podemos decir? Se siguen asesinando sindicalistas tanto como se siguen asesinando campesinos, educadores, estudiantes y gente de todo tipo. Hasta hace unos días que estuvo con nosotros el secretario de Derechos Humanos Nacional de la Central Unitaria de la CUT, nos hablaba de 63 asesinados sindicalistas. Cuando nos vinimos eran 58. Nosotros llevamos un mes en Asturias. Eso nos puede dar un volumen mínimo de lo que está significando en Colombia el ejercicio de la defensa de los derechos de los obreros, de los derechos de los diferentes sectores. Esto solo por hablar de los asesinatos, pero hay otro amplio margen que tiene que ver con la violación de derechos humanos y que está en el marco de las masacres, que está en el marco de las detenciones arbitrarias, que está en el marco de las desapariciones, de las amenazas, que es un poco el caso que nos tiene a nosotros en este momento en acogida temporal por el Principado de Asturias. Entonces, es una amplia gama que desafortunadamente nos lleva a que privilegiemos una primera parte de los derechos que son los fundamentales, la vida, la integridad, la dignidad, y que nos lleva desafortunadamente, repito, a que tengamos que abandonar la línea que hoy en países europeos se está llevando a cabo, que es la línea de la defensa del derecho a la vivienda, del derecho a la educación, del derecho a la salud, derechos de segunda y tercera generación, que para nosotros en este momento son impensables, porque no podríamos defender un derecho a la educación o a la vivienda cuando ni siquiera el derecho mínimo a la vida, a la libertad y a la integridad se está garantizando. Hay problemas ya con lo más básico. Antes Esteban nos hablaba de fuerzas oscuras, estamos hablando de los paramilitares, estamos hablando del narcotráfico, del propio ejército gubernamental, de... No, indudablemente los informes que ha presentado la Fiscalía ha demostrado que hay un matrimonio de las fuerzas militares, inclusive los paramilitares, para venir presentando ese exterminio del movimiento sindical colombiano. El gobierno Álvaro Uribe Vélez ha venido planteando que durante su gobierno ha venido disminuyendo el asesinato de dirigentes sindicales en el primer año, en el 2002, fueron 152 dirigentes y activistas sindicales asesinados, el año pasado fueron 102 y este año ya va la cifra en 62 dirigentes sindicales. Nosotros creemos que por ejercer esta actividad no es necesario que se asesine y se aniquile al movimiento sindical, pero lo otro es que el presidente Uribe viene planteando que se ha venido disminuyendo el asesinato de dirigentes sindicales, pero también hoy la cifra del mismo gobierno demuestra que no nos están asesinando, sino que nos están deteniendo por ejercer una actividad legal, como es de ser dirigentes sindicales, y nos están acusando de terrorista y de rebelión por el simple hecho de hacer oposición política al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Lo otro es que se lava las manos planteando que hay un programa del Ministerio del Interior donde para ejercer la actividad sindical, si uno tiene un nivel de riesgo muy alto, le colocan escorta con camioneta blindada, nosotros consideramos que para ejercer una actividad legal como la de dirigentes sindical no es necesario estar escortado, porque simplemente y llanamente estamos por la defensa de los derechos de los trabajadores y porque en el país realmente se dé justicia social, que no la hay. Eso es una realidad que el mundo desconoce, y tal es así que para agosto el movimiento sindical mundial realizó en Colombia un SOS de apoyo y solidaridad al movimiento sindical. En el mes de agosto aproximadamente más de 250 dirigentes sindicales del mundo estuvieron en Colombia, estuvieron en el Congreso, se reunieron con la Presidencia de la República, solicitándoles respeto al ejercicio de la actividad sindical en Colombia, que no lo hay. Entonces es una realidad, también hay fuerzas oscuras, hay una descomposición social en Colombia muy grande, problemas a la miseria y el desempleo. Yo soy presidente del Sindicato de Conductores de Tarsis de Cartagena y este año van ocho tarsistas afiliados al sindicato asesinados producto de la descomposición social que hay en la ciudad de Cartagena con un alto índice de miseria y de desempleo. ¿Cómo se lleva personalmente eso de estar amenazado de muerte? Es difícil cuando involucra una opción que tiene que ver con los principios, que tiene que ver con lo que se cree correcto y que también tiene que ver no solo con la vida del sujeto que se encuentra amenazado, sino con la vida y la integridad de su núcleo familiar más cercano. Para los que de alguna manera hemos pasado por esto y para los que de otra manera están en esto, en este mismo instante en Colombia, que es un gran número de compañeros y compañeras que se encuentran constantemente asediados, no por fuerzas oscuras, porque para nosotros están bastante claras esas fuerzas oscuras. Se trata del paramilitarismo en Colombia, se trata del gobierno nacional que en este momento, ya que sus últimas acciones directas le han dado resultados muy negativos en materia de política internacional, ha tomado la opción, como históricamente lo ha venido haciendo, de utilizar escudos de manos oscuras, de manos de dudosa procedencia para poder ejercer su actividad en contra del movimiento social, movimiento político de oposición en Colombia. Entonces cuando nos llegan estas amenazas, bueno, lo que se pone en juego, en la balanza es mi vida, es mi integridad, es la de mi familia, pero también es aquello en lo que creo, esto que considero correcto. Y si estoy en una opción por la vida, en una opción por la dignidad, en una opción por la democracia, bueno, ¿qué es mejor en últimas? ¿Qué es más duro? Vivir en un estado que no te permite pensar, o que si te permite pensar, no te permite expresar lo que estás pensando, que a la larga es exactamente lo mismo que quitarnos, que cercenarnos el derecho a ser humanos, o simplemente esperar a que la muerte nos sorprenda en cualquier momento. Lo que estamos haciendo en este sentido tiene que ver con evitar lo evitable. Si podemos, si sabemos y que existen cosas que podemos evitar, si hay formas, y esta comunidad del Principado de Asturias nos da esa oportunidad de evitar un riesgo para algunos dirigentes sociales y políticos en Colombia por un tiempo prudente, como este de seis meses de acogida, que nos permite oxigenarnos un poco, que nos permite repensar nuestro ejercicio cotidiano y que nos permite salvaguardar la integridad propia y la de nuestra familia, hay que hacerlo. Lo que no significa que no estemos dispuestos a seguir dando la pelea por la vida, dando la pelea por la democracia, porque es la única garantía que tenemos de una sociedad digna, de una sociedad mejor para nuestro pueblo. Bueno, nosotros, el movimiento sindical también en estos momentos ha ido denunciando que no hay realmente garantía ni siquiera para la negociación colectiva en nuestro país. De hecho, los compañeros de la Unión Sindical Obrera, sindicato de la estatal petrolera Ecopetrol, realizaron una huelga que fue declarada ilegal, y el gobierno basado en eso despidió a más de 250 dirigentes, y entre eso inclusive a la cúpula de la directiva. También hemos venido denunciando cómo las multinacionales europeas y norteamericanas han venido también colaborando con este exterminio del movimiento sindical. Hay pruebas y hay denuncias en tribunales internacionales cómo ha habido asociación de multinacionales con el paramilitarismo para acabar y acallar las voces del movimiento sindical colombiano. Esta es una realidad que se desconoce en Europa, y que nosotros aprovechando esta estadía temporal acá por el Principado de Asturias, hemos venido a denunciar en todos los escenarios para que se conozca una realidad que se le oculta, que las campañas mediáticas prácticamente de la prensa comparte y avala toda esta política de exterminio contra el movimiento sindical y social colombiano. Pues Merlin, Esteban, pues estamos encantados de teneros aquí en Asturias, pero desde luego yo creo que lo que más deseamos, y seguro que lo desearéis también vosotros, es que podáis volver a Colombia en un escenario, por supuesto, en el que vuestras vidas no estén amenazadas, y que podáis ejercer con libertad vuestros derechos, los más elementales, tanto vosotros como todos los conciudadanos y conciudadanas de Colombia. Bueno, igual eso es lo que esperamos todos, ¿no? Quedarse aquí es bonito, el clima, bueno, el invierno, qué sé yo, pero es mucho mejor estar en nuestro país y con la gente nuestra y en nuestros escenarios. Y lo que todos esperamos es una Colombia mejor y un mundo mejor para todos. Ojalá lo podamos tener. Nosotros le seguimos apostando a la utopía de soñar por un país mejor, y estamos convencidos que en nuestro regreso toda esta experiencia nos va a servir para que realmente en Colombia se den unas mínimas garantías, aunque tenemos una profunda preocupación por la negociación que hoy tiene el gobierno de Álvaro Uribele con el paramilitarismo, preocupación que no solamente es el movimiento sindical, sino que la misma prensa nacional, en el editorial del Tiempo, el periódico del vicepresidente de la República, plantea cómo realmente hoy la sociedad colombiana está casturada y secuestrada por el paramilitarismo en todas sus esferas social, política y económica. Y ese es un enemigo con que nosotros sabemos que contamos, que cuando lleguemos nuevamente vamos a estar en peligro, pero nos toca seguir apostando a la utopía, así sea con nuestras vidas. Esperemos que no haya que llegar en esos extremos. Gracias. Gracias a ustedes. Me quedo charlando con ellos durante unos instantes, vamos a una pausa de publicidad, volvemos y seguimos hablando de cuestiones relacionadas con los derechos humanos. No os vayáis. Ya nos hemos despedido de Rosmerlin y de Esteban y continuamos con los contenidos para hoy de Solidaridad. Como decíamos al principio del programa, el pasado 10 de diciembre celebramos el Día de los Derechos Humanos. En Asturias se conmemoró llevando el conocimiento de esos enunciados, de esa declaración universal a los más jóvenes con diferentes actividades en los centros escolares. También con esa fecha se dio un premio al obispo en mérito de San Cristóbal de las Casas en el Estado mexicano de Chiapas a Monseñor Samuel Ruiz, con un reconocimiento a lo que ha sido su labor a través de un premio internacional de derechos humanos concedido, como os decimos, por el Ayuntamiento de Siero. Y ese mismo día, pero en Brasil, la asturiana Carmen Bascarán, a quien tuvimos aquí en Solidaridad hace un mes, recibía de manos del presidente Lula da Silva el Premio Nacional de Derechos Humanos. El Ayuntamiento de Siero decidió premiar al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, lo que constituye un reconocimiento a la labor de su presidente en esta materia, el obispo emérito Samuel Ruiz. La entrega de ese galardón propició la presencia de esta distinguida figura en Asturias, precisamente el día en el que se celebra el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Chiapas, pese a los acuerdos con los que se apaciguó la Revolución Zapatista, la población, especialmente los indígenas, siguen luchando día tras día con nuevas iniciativas para combatir su situación de abandono. El empeño que se tuvo para poder llevar a cabo las conclusiones y las promesas de que esto se cumpliría, pues han quedado truncas. Eso ha llevado a que los indígenas zapatistas, por su propia decisión, viendo esa situación, han empezado a aplicar las conclusiones de propia cuenta, de una forma unilateral, con lo que llamaron juntas de buen gobierno, municipios autónomos y caracoles, regiones donde están estas cosas. Ese mismo día 10 de diciembre, pero en Brasil, la misionera asturiana Carmen Bascarán recibía de manos del presidente Lula da Silva el Premio Nacional de Derechos Humanos 2004 en representación del Centro de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de Akailandia, presidido por esta obetense. Carmen Bascarán estuvo hace un mes en Teleasturias, explicando en este espacio el trabajo que desarrollan para la erradicación del trabajo esclavo. Hay proyectos como el nuestro, que es un proyecto apoyado por la Iglesia Católica, apoyado por otras iglesias, apoyado por el Principado de Asturias, apoyado por Manos Unidas, apoyado por infinidad de gente. Ves que se modifican las cosas, que se mudan las cosas. Y sobre todo ves que la juventud empieza a creer en una esperanza y en un cambio. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir? El año pasado, por ejemplo, nosotros conseguimos la liberación de 968 trabajadores esclavos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un documento revolucionario cuando fue aprobado por la Organización de Naciones Unidas en el año 1948. De que los jóvenes la conozcan y se impliquen con su espíritu, depende en buena medida que no se vuelvan a cometer los errores del pasado. Y que se ha proclamado como la aspiración más elevada. Muchos errores y muchas cosas hay que cambiar. Porque cada año mueren millones de niños de hambre en el mundo. Cinco millones concretamente de hambre y malnutrición. Una lacra que afecta a 815 millones de personas en los países en desarrollo. A 28 millones en los países en transición. Y a 9 millones de personas en los países industrializados. Son datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la FAO, en su informe anual sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. La FAO apunta también que cada año nacen en todo el mundo más de 20 millones de lactantes con insuficiencia de peso que corren además el peligro de morir en la infancia o de sufrir discapacidades físicas y mentales durante toda su vida. Ante esta situación, la agencia de la ONU considera lamentable lo poco que se hace para combatir el hambre. Los recursos necesarios para evitar esta tragedia humana y económica son minúsculos en comparación con los beneficios de invertirlos en esta causa. El informe estima en unos 22.500 millones de euros anuales el coste que tiene el hambre para los países en desarrollo por la pérdida de productividad y de ingresos nacionales. Lo que supone cinco veces más que la cantidad comprometida para financiar el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida. La FAO también hace hincapié en los beneficios que produciría invertir los recursos necesarios para luchar contra el hambre ya que cada dólar invertido para hacer frente a este problema puede multiplicarse por cinco e incluso por veinte veces en beneficios. A pesar de la dureza de estas cifras, la FAO deja lugar a la esperanza en su informe, asegurando que aún es posible alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio respecto a la reducción a la mitad para el 2015 del número de personas que pasan hambre en el mundo. La FAO apunta que más de treinta países que incluyen casi la mitad de la población del mundo en desarrollo consiguieron en la década de los noventa reducir en un veinticinco por ciento el número de personas que sufren hambre. La estrategia para lograr estos resultados es doble, ataque a las causas y a las consecuencias del hambre y la pobreza extrema. La primera incluiría intervenciones para mejorar la disponibilidad de alimentos y los ingresos de la población pobre, fortaleciendo sus actividades productivas. La segunda vía engloba los programas selectivos destinados a facilitar un acceso directo e inmediato a los alimentos. No hay de todos modos un excesivo optimismo en otras organizaciones sobre el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo para el milenio. La ONG Intermont, Osfan, por ejemplo, admite que hay alguna posibilidad de que se cumpla ese objetivo de reducir a la mitad la pobreza para el año 2015, pero matiza que ello es debido a los avances de China e India, dos colosos demográficos que enmascaran el empeoramiento de la situación especialmente en África. En el resto de los objetivos del milenio, según el análisis que realiza Intermont, al ritmo actual no hay visos razonables de cumplimiento. Desde hoy hasta el 2015 morirán 45 millones de niños más de los que lo harían si se logrará el objetivo de reducir la mortalidad infantil en dos tercios. 247 millones de personas, más de las previstas, vivirán con menos de un dólar al día en el África subsahariana. El número de personas sin acceso a la sanidad se incrementará en 53 millones, mientras que 97 millones de niños y niñas dejarán de recibir educación. Es un análisis de Intermont, Osfan, que denuncia el incumplimiento de los países ricos de los compromisos conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio, un paquete de medidas acordado en el año 2000 y cuyos resultados siguen igual de granos. Ya en los años 70, los países más ricos se comprometieron a destinar el 0,7% de su Producto Interior Bruto en ayuda al desarrollo. 34 años más tarde, solo 5 de los 22 países donantes de la OCDE han cumplido. Entre ellos no se encuentra ninguno de los del poderoso G8, que en muchos casos incluso han disminuido sus porcentajes. Si se cumpliera con ese compromiso, se generarían 120 millones de dólares, que bastarían para alcanzar los Objetivos del Milenio, así como otras importantes metas en la relación de la pobreza. El año próximo puede ser la oportunidad para variar ese rumbo. Tanto en la cumbre del G8 como en la sesión especial de Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio, estos temas estarán abiertos a la discusión. Y por no abandonar este campo de las paradojas y los disparates de cómo invertimos los dineros, pues en la siguiente información vamos a ver una campaña de diversas ONGs, entre ellas después de las agrupadas en la Coordinadora del Principado de Asturias, de ONGs que secundan la campaña ideada por la Fundación por la Paz, que bajo el lema No a la Investigación Militar, pretende dar a conocer la situación de ese tipo de investigación en España, y sobre todo el dinero que se invierte en la misma. La reclamación principal es la transferencia progresiva de esos recursos a la investigación en áreas civiles. Los presupuestos de investigación y desarrollo militar se han disparado sin ningún debate social al respecto en España. Además, el Gobierno esconde cerca del 80% de esos fondos en un epígrafe denominado Subprograma de Apoyo a la Innovación Tecnológica en Diversos Sectores, en su mayor parte destinado al desarrollo de nuevos armamentos. La investigación por la Paz no recibe apoyo presupuestario alguno, y es evidente la relación entre investigación militar y belicismo con todas sus nefastas consecuencias. Estos son en síntesis los argumentos que plantea la campaña Por la Paz No a la Investigación Militar, que ha conseguido que más de un millar de científicos se declaren objetores a la investigación militar. Como ejemplo de la astronómica cifra invertida en investigación militar, se puede reseñar que en los presupuestos de 2003 se destinaron a ese capítulo 1.373 millones de euros, mientras que para la investigación científica solo se invirtieron 417. En el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2005, las partidas destinadas explícitamente a investigación y desarrollo militar ascienden a 1.330 millones de euros, 221.343 millones de pesetas, lo que representa casi el 27% del total de fondos para I+, presupuestados por el Estado para el año próximo. En cambio, el programa que constituye la principal fuente de financiación pública para los grupos de investigación de las universidades y el CSIC apenas recibe el 9,9% del total de gastos en I+, de presupuestados y aunque aumenta en cifras absolutas respecto al año pasado, su peso relativo se ha recortado. Además, según datos del último informe publicado por la OCDE, España es el segundo país desarrollado que más esfuerzo dedica al desarrollo de nuevos armamentos superado tan solo por los Estados Unidos. Pues vamos con nuestra agenda que centramos esta semana en ese primer foro solidario de Avilés, que ha comenzado ya el pasado lunes. Se han desarrollado ya una serie de conferencias de actividades, pero de las que vamos a dar cuenta son de las que tenemos por delante. Para el jueves, día 16 de diciembre, podemos agruparlas en dos partes. Por una parte, a partir de las 19.30, Globalización y Relaciones Internacionales, una especie de mesa de ponencias con diferentes participantes, con Sandra Sánchez Catalán, del Servicio Ecuménico de Formación Centroamericana, con Humberto Rolando Cabrera, de la Fundación Rigoberta Merchú, y moderado por Rosa Fernández García, la concejala de Cooperación del Ayuntamiento de Avilés. A partir de las 22 horas, ese mismo día, el jueves 16, primera muestra de cine solidario y comprometido en el Palacio de Valdecarzana, en Avilés. Al día siguiente, el viernes, más actividades, entre las 10 y la 1 de la tarde, talleres de solidaridad y derechos humanos con alumnos de diferentes colegios públicos de Avilés. Y a partir de las 8, el concierto Otro Mundo Ye Posible, en el Complejo Deportivo de Avilés, con entrada gratuita, ya os habíamos informado de ello en Solidaridad, las puertas abiertas a partir de las 19 horas. Eso sí, hay que presentar una invitación que había que haber recogido en el Ayuntamiento de Avilés, y ya sabéis que actúan Raimundo Amador, Quepa Junquera, Ian de Cubel, Tejedor y Dixiebra. Un concierto per guapu para entrar ya en estas fiestas. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Nos vemos la semana que viene en Solidaridad. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!